Bueno, ahí estábamos con algunos tips que tiene la gente también. Mucho salir, salgamos, salgamos. Mucho para afuera, sí, sí. Como no enfrentarse a esa cosa de mirarse uno, ¿no? Que estoy haciendo yo con mi vida y eso. Claro, el tema es cuando estamos cara a cara en la soledad del hogar, ¿no? Por ejemplo, ahí me parece que es donde hay que actuar y buscar condimentos. Sí, también me parece que uno tiene que replantearse qué es lo que espera, ¿no? Qué es lo divertido, qué es lo aburrido. Porque por ahí quedarte en tu casa metido en la cama leyendo un libro es súper entretenido. Para alguien y para otro le parece un plomazo, ¿no? Por eso, digamos, lo que ellos describían, me voy, voy afuera, me voy, salir, vamos, na, na, na. Parece como un tour. Bueno, y si uno se quiere quedar, se queda y el otro sale. Sí, fantástico, por supuesto. Y se encontrará en algún momento. Por supuesto. Y eso es parte de lo que una pareja tiene que hacer, ¿no? Digamos, cada uno tener su propia vida y sus propios intereses. Para no esperar que el otro te entretenga, te divierta y haga de tu vida otra cosa. Bueno, quiere decir que no estaba para eso el otro entonces. No. No es así, muy bien. La tenemos a Anita, que tiene alguna pregunta, que llega vía Facebook. Muy bien, en este caso antes de leer Facebook, una consulta personal, porque cuando empezamos a hablar de aburrimiento, aquí en la producción nos pusimos a investigar y una de las preguntas que nos surgió es cómo incide en nuestra salud física, finalmente el aburrimiento. Entonces encontramos unos datos que decían que unos científicos en Gran Bretaña habían recuperado una encuesta que habían hecho hace 30 años dentro de un grupo de 7.500 personas y habían detectado que el 10% de esas personas estaban aburridas. Ahora, hace muy poquito, retomaron esta encuesta y con esos datos fueron a buscar la supervivencia de estos 10% que estaban aburridos. Y lo que encontraron en realidad era que tenían un 37% más de probabilidades de tener una muerte prematura por el aburrimiento. Y esto en realidad lo que yo me pregunto es que puede estar relacionado con casos de que uno con la insatisfacción y el aburrimiento quizá tome hábitos poco saludables como la falta de actividad física, fumar, uso de drogas, uso de alcohol y cosas que a uno quizá lo ayuden o intenten hacerlo satisfacer el aburrimiento. Licenciados, sí, creo que lo que está diciendo Ana tiene un cierto sustento en la cuestión, por ejemplo, como lo piensa el psicoanálisis, cuando el sujeto se repliega sobre sí mismo. Pasa todo por la cuestión del cuerpo, por la cuestión corpórea. Y convengamos que el cuerpo es serógeno y tiene su forma de satisfacción. Comer, comer en exceso, lo es, también la contrapartida, no comer, digamos, ingerir drogas, además con esta, como diría Jeremia, este divertimento, o sea, comiendo te divertís, o sea, sentís placer. Exacto. Y, por ejemplo, vamos a un chico de 15 años que aprende a vivir su adolescencia, por ejemplo, con un porro de marihuana. Después, ¿cómo se divierte un pibe si no es con esa sustancia? El cuerpo registró y entendió, digamos, que de esa forma se puede estar divertido. Digamos, se puede olvidar de quién es él y está haciendo algo. El consejo sería, hay que aprender a entretener la mente, a mantenerse entretenido y tomar el aburrimiento, en todo caso, muchas veces como un aviso y actuar sobre él. Claro. Esperando que aparezca algo más creativo. Sí. Y no esperando que el otro entretenga siempre, sino buscando... Exactamente. Exactamente. Buscando vos tus propios intereses. Como esta cuestión, ¿no?, de buscar tu vocación, ¿no? Este término de vocación viene, digamos, del griego, que la vocación es un llamado divino, un llamado a Dios, ¿no?, a que uno sea algo en la vida. Lo corremos de la cuestión religiosa y vamos a la psicología, ¿no? Sí, al objetivo, al sentido. Exactamente. O sea, encontrar algo que te apasiona la vida. Excelente. Veamos qué más dice el Facebook sobre el tema. A ver. Muy bien. Y conectado justamente con esto de los malos hábitos en Facebook, nos preguntamos qué es lo que hace la gente para combatir el aburrimiento. Y la que apareció fue Titina Pueyrredón, nuestra televidente, que tiene una vida un tanto insalubre. Y dice, nada mejor para el aburrimiento que una buena barra de bodegón. ¿Quién se puede aburrir ahí? No. Le recomendamos a Titina que no. Pero por otro lado, tenemos a Ro Pereiro que dice, desde chica me dicen que me aburro muy fácil. Es verdad, hasta la gente me aburre después de un tiempo. Gracias a Dios, existe el Face y la comida para tapar eso. Y cerró. Y por otro lado, Valeria nos dice, en casa tengo tres peques que no me dejan aburrir a mí, pero suelen aburrirse rápido y nosotros matamos el aburrimiento. Contar desde Tutti Frutti, familiar, batalla naval, disfraces y nos divertimos, nos dice Valeria. Muy bien, estupendo. Ahí estaba. Hay tu opinión también de 10 en Facebook. Buenos consejos, ¿no? Buscar siempre alguna diversión. Muchas veces están las cosas pequeñas, simples. Totalmente. Y está en esta cosa del afecto, ¿no? De compartir con otro la cosa afectiva, lo que vos sentís, lo que el otro siente, estar cerca. Sí, también esto de respetarnos y tolerar la forma de divertimiento o de placer que el otro tiene. Que a veces no coincide con lo que uno espera. Muchas veces no compartiría, hay que dejar ese espacio para que el otro disfrute. Por ejemplo, esto que le digan, ¿no? Por tratar de sumarse también, ¿no? Sí, sumarse. Bueno, en lo que se pueda. Bueno, sí, a veces yo estaba la vieja historia del marido que dice, no, me he llevado a mirar vidriera, un embole, qué garrón. Está bueno también ir, compartir. Pero la verdad, a ver, ¿qué quiere eso para el marido que va a regañar dientes a mirar vidriera? Bueno, pero digo, está bueno de vez en cuando no ir a regañar dientes, compartir un momento, tomar un café y seguir. No. No, no vaya, no vaya. No, me parece que al revés, la mujer tiene que darse cuenta que eso, para el tipo es un plomazo. Exactamente. Respetá que ella vaya a ver las vidrieras que quiera. Si querés darle la tarjeta de crédito también. Ningún problema. Pero que vaya sola. Si la apasiona, que vaya sola. A veces me la prestan a mí, está al revés. Bueno, muchísimas gracias. Tomamos todo como un buen consejo, un aplauso para nuestros especialistas. ¡Gracias!